Amuleto de laurel y azúcar. Descubre cómo la combinación de laurel y azúcar puede atraer buena suerte. El laurel y el azúcar juntos pueden crear un poderoso amuleto. Coloca una hoja de laurel y un poco de azúcar en una bolsita y llévala contigo para atraer prosperidad. Usa esta combinación en rituales para potenciar tus intenciones financieras. ¿Has probado esta combinación? Comparte este video y dale me gusta para recibir más secretos y consejos de suerte y dinero.